¿Quién no está? ¿Qué? ¿Dónde está la niña? ¿Cuál niña? Pues la niña invitadita se llama Jimena Ah, pues si tú no sabes, menos yo No está ni la colcha, ¿dónde está la niña? Se me hace que el mago dealer la desapareció ¡Mago dealer! Venga, por favor No me diga que anda haciendo magia de close-up Eh, pues sí, estamos practicando... ¿Y usted está practicando magia de close-up con una niña dormida? Eh, sí, vi por ahí una niña Vi una niñita, me dijo, oye, ¿me puedes desaparecer y mandarme con mis papás? Dije, pues ándale, pues, vamos a practicar Hice los pases mágicos que ya todos conocen Y ¡zas! se desapareció Sé que se fue con sus papás, pero ella solo sabe dónde están sus papás No sé yo dónde están ¡Mago dealer! Eh Estamos hablando de algo muy serio ¿Se acuerda de la niña que vino hace ratito que le habló a Pepo? Ah, ¿cómo no, Jimena? ¡Qué linda mía, sí! Yo estoy hablando de esa niña Híjole, ¿sabes qué? Sí Porque viene vestida igual que tú, ¿verdad? Sí Sí, era ella Sí, era ella ¡Mago! ¿Qué pasó? ¿Me podría hacer el favor de regresármela? Ay, Beli, lo que pasa es que soy muy bueno para desaparecer, pero para desaparecer... ¡Pero no puedo, no puedo! ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y qué le voy a decir a su mamá? Eh... Que se fue por las cocas Mientras vemos cómo le hacemos para volverla a aparecer ¡Mago! Necesito que prepare una magia para que esa niña vuelva Mira, a mí cuando... Por cierto, ¿dónde vio a la niña? La niña la aventaron hacia el clóset de la recámara de Beto Ya ves que yo siempre mágicamente aparezco de ahí ¡Ahí llegó! ¿A la niña la aventaron al clóset? Es correcto ¿Quién la aventó? Beto, la llevaba envuelta y luego salió otra vez y luego la volvió a aventar ¡Pobre niña, eh! ¡Encerraste a la niña en el clóset! ¡Conta de colcha! No, Beli El mago de hiler está diciendo que tú fuiste Beto, no te hagas Tú la aventaste, se pegó y la volviste a sacar y la estabas aventando aquí ¡Estábamos jugando al voto! Bueno, eso es una manera muy extraña de jugar al voto, ¿eh? Pero yo era esa niña Eso no me parece muy bien Yo no sé cómo le van a hacer, pero a mí me regresan a esa niña Mago Diller A ver, pues ahorita vemos, ahorita vemos Vamos a... Vamos a parecer... Vamos a hacer una ilusión Ok Vamos a hacer una ilusión, ¿ok? Permíteme tantito Toma el micrófono Sí Ah, que Mago Diller Es que ahora anda haciendo magia de close-up O sea, una magia que hice quitada donde tú estás ¡Y desapareció la niña! ¡Pues cómo es posible! ¡Mago Diller! ¡Lo estoy esperando, Mago Diller! Mira, transformó a la niña No, no la transformó Ahora es un muchacho Vamos por lo pronto a traer el cajón del Mago Diller Ok Ok Y ya que estamos aquí Vamos a ver Todos para parecer a la niña que se parece mucho a Beli Vamos a decir nuestras palabras mágicas Todos mirando hacia el televisor, hacia donde estamos nosotros Y diciendo ¡Abra cadabra! ¡Hacia el cajón! ¡Abra cadabra! ¡Hocus pocus! ¡Hocus pocus! ¡Esto es magia! ¡Esto es magia! ¡Uérale! ¡La niña apareció! ¡Ay, Jimena! Dile que lo que había dejado dormida ¡Mago! No, todo lo que hay en el clóset Lo puede utilizar para la magia Y menos las niñas ajenas ¡Ay, perdóname, perdóname, Jimena! Te prometo que ya no lo vamos a volver a hacer, ¿ok? Ya no lo vamos a volver a hacer Es más, ¿quieres quedarte aquí a ver algo de magia? ¡Sí! ¡Perfecto! Vamos a poner el micrófono de Beli Bueno, que nos prestaron ahorita Aquí Y vamos a sacar esto Nada más que esto, por favor, nunca juegues con ello, Jimena No, con el juego no se puede Quiero que, por favor, detengas este Y mucha atención Fíjate bien en este papelito, ¿ok? ¡Oh! ¡Se convirtió en monedas! ¡Órale! ¡Ay, déjeme tener un rollo de papel para que me las convierta todas en monedas! ¡Todas en monedas! Fíjate bien, Jimena Porque parado Con una moneda no podemos hacer mucho Párate aquí, por favor Con una moneda no podemos hacer mucho Pero vamos a ver Tenemos una moneda Aquí en la mano Simplemente apretamos Y fíjate cómo sale Otra moneda ¡Oh! ¿Eh? El mago dealer, el nuevo man Va a poner el dinero Una vez más Apretamos así Y fíjate cómo Puede salir otra moneda ¡Oh! Estas monedas se llaman Las monedas viajeras Y les voy a explicar por qué Para eso necesitamos un vaso como este Mucha atención, Jimena Una, dos, tres monedas Vamos a ponerlas aquí Fíjense muy bien ¡Oh! ¡Órale! Dos monedas en mi mano izquierda Una moneda en el vaso Vamos a pasar una más Vamos a pasar una más Mucha atención ¡Órale! Dos monedas ¡Uy! Vamos a pasar la última La última La vamos a pasar Un poquito Más lento ¿Ok? Fíjate bien La vamos a poner aquí en la mano Y mucha atención ¡Órale! Tres monedas ¡Vamos dealer! ¡Qué bárbaro! Muchas gracias ¿Quieres que lo hagamos otra vez Pero sin vaso? ¡Sin vaso! Fíjate Lo vamos a hacer varias veces Inclusive Tenemos una moneda aquí Otra moneda No le pierdas atención, Jimena Y una última moneda Esta moneda La vamos a poner aquí Tres monedas En mi mano izquierda ¡Ay! Se nos cayó la moneda Ya se nos caen las monedas Tres monedas Tres monedas En la mano izquierda Y ¡Órale! Una moneda a la derecha Pero faltan dos de pasar Una en la derecha Y faltan dos de pasar Una Dos Tres ¡Dos monedas! Pero falta una Falta una Fíjate muy bien Tres monedas Una vez más ¡Ay! ¡Mago! Dile, ahora sí Nos apanta Y un aplauso Muchas gracias Muchas gracias Muchas, muchas gracias ¡Gracias! ¡Muy amable! Si te quedas vas a poder ver Muchas cosas como estas Muy bien Gracias, Mago Pues muchas gracias Les agradezco mucho Y nos vemos hasta la próxima ¡Hasta luego! ¿Sabías que la miel Es el único alimento Que no se estropea? Se ha encontrado miel En las tumbas De los faraones egipcios Que tras ser saboreada Por los arqueólogos Fue declarada comestida Padrito clavo Un clavito Un clavito clavo Padrito Sin que se lengue la traba Sin que se trabe la lengua Tiene que cantar conmigo Pablito clavo Un clavito Un clavito clavo Pablito Pablito clavo Un clavito clavo Un clavito clavo Un clavito Muy bien Muy bien ¡Hola, Pablito! ¡Hola! ¿Cómo estás, Beli? Pues te presento Una nueva amiga Ella se llama Jimena ¡Hola, Jimena! ¿Cómo estás? Bien Oye Me dijeron que fuiste tú A comprar todos tus dulces A Grupo Uncero Gutiérrez ¡Bien! ¡Qué barro! Porque es una fiesta Con todos los dulces Con la piñata de Grupo Dulcero Gutiérrez ¿Y qué crees? Su mamá está feliz Porque encontró los precios Más baratos del mercado ¡Claro! Porque ya sabe que ahí En Grupo Dulcero Gutiérrez Encuentra todo Para que las fiestas De mis amiguitos Sean todo un éxito Porque encuentran Desde los refresquitos Los mantelitos Los desechables Las botanas Los dulces Los chocolates Las piñatas De sus personajes favoritos ¡Beli! Está padrísimo Porque vas a encontrar Todo en un solo lugar ¡Claro que sí! Señora Usted no anda batallando ¿Quiere encontrar Bueno, bonito y barato? ¡Vaya con los expertos! Grupo Dulcero Gutiérrez Ha llenado de felicidad Todas las fiestas De nuestros amiguitos Y más los bolsillos De los papás Porque ahí encuentra Todo más barato Y si usted quiere Llamar por teléfono Hágalo al 8317 17 18 ¡Bien facilillo! ¡Bien fácil! O también pueden marcar Al 8317 0303 A esa línea Se puede comunicar A Grupo Dulcero Gutiérrez Ahí va a encontrar Todo Además Siempre hay un Grupo Dulcero Cerca de ti ¿Verdad, Beli? ¡Claro que sí! Porque tenemos Sucursales en San Nicolás En Guadalupe Y en Monterrey Son siete Para que no batalles En verdad Yo te recomiendo Que siempre visites A nuestros amigos Los expertos Los que tienen Todos los precios Más baratos Y encuentras Todo lo que quieras Ese lugar se llama Grupo Dulcero Quieres Salmo de dulces Para ti ¡823 17 17 18! ¡Los esperamos! ¡Bien! ¡Claro un clavito! ¡Claro un clavito! ¡Claro un pabrito! Sin que se lengue la clava Sin que se trabe la lengua Tienen que cantar conmigo ¡Claro un clavito! ¡Claro un clavito! ¡Claro un pabrito! ¡Claro un pabrito! ¡Adivina adivinador! ¡Soy una!